Soy de la Tierra, llamo ya mi barrio Y por la gracia de Dios, llamo ya mi barrio Soy de la Tierra, llamo ya mi barrio Y por la gracia de Dios, llamo ya mi barrio El rey de hoy estamos hoy Y a mi memoria viene alrededor de una candela Con mi madre, con mi padre, con mi padre y mi hermano Mi padre contaba historia antigua Y de gitanos, canasteros, canasteros y andarrío Y hablaba de su pareja Gitanito puro, gitanos fraguero y era miel Huele remundo Soy de la Tierra, llamo ya mi barrio Y por la gracia de Dios, llamo ya mi barrio Soy de la Tierra, llamo ya mi barrio Soy de la Tierra, llamo ya mi barrio Te pregunto a mi niño, ¿de dónde vive el lagartín? Llegaste una vivencia de duro camino ¿Y quién tiene ante el arte de león? Y bese lo mande a su corazón divino Hay momentos que no volverán Y con este lo llevo y no lo puedo olvidar Hay momentos que no volverán Y con este lo llevo y no lo puedo olvidar Suenará, llamo, llamo, perro Y con la gracia de Dios soy amado Soy higüeyano Suenará, tremín, llamo, llamo, llamo y barrio Y nada es buena y tengo mi pared a huir El rey de hoy está todo Suenará, tremín, llamo, llamo, llamo y barrio Y con la gracia de Dios soy amado Suenará, tremín, llamo, llamo, llamo y barrio Y con la gracia de Dios soy amado Suenará, tremín, llamo, llamo, llamo y barrio Suenará, tremín, llamo, 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 llamo Suenará, tremín, llamo, llamo, llamo